Y en una verdadera batalla campal terminó una riña callejera entre dos mujeres en estado de embriaguez entre la comunidad y la Policía Nacional que atendió el caso en el municipio de Arauca. Tres civiles fueron los que resultaron heridos. Tres personas resultaron heridas en una riña que se presentó en el barrio Santa Teresita, cerca de la piscina Femar. Cuando la policía acude al llamado de la comunidad, se presenta una sonada contra los uniformados. Hubo alteraciones este fin de semana del orden público, como usted lo expresaba, dos muertes. Todos estos hechos son materia de investigación. Vamos a revisar detenidamente con las autoridades militares sobre estas alteraciones. Y el día de ayer en horas de la tarde, en una riña, se presenta por los sectores de Femar. Y pues se asiste la policía porque los llaman y hubo unos choques, pero gracias a Dios no hubo hechos que lamentar. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellano, hizo un llamado a la comunidad para que sean prudentes cuando la policía atienda estos casos. Es importante decirle a la comunidad que cuando se presenten estas riñas y asista la policía porque los llaman, pues tengan estas precauciones de aceptar. Cuando las personas están en alicoramiento, pues se sienten con más fuerzas para seguir en este tipo de hechos. Es invitar también a la comunidad a que seamos un poco precavidos en estos temas cuando hacemos la celebración. Y cuando en estos estados de alicoramiento se presentan estas discusiones, es mejor evitar estas situaciones. La secretaria de Gobierno Municipal iniciará unas inspecciones y verificación a los establecimientos comerciales donde venden bebidas embriagantes. Esa información se las entregué a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno para verificar. Estamos haciendo de todos modos estas inspecciones y vigilancia y seguiremos visitando los establecimientos comerciales con el fin de verificar la documentación al día y si pueden o no funcionar en estas ubicaciones. La funcionaria manifestó que la policía inició una investigación sobre la riña de las dos mujeres en el barrio Santa Teresita y analiza el video de las cámaras de seguridad. En las horas de la tarde voy a tener reunión con las autoridades, la fuerza pública, para revisar, como les dije anteriormente, detenidamente, y ver en las investigaciones cuáles son los resultados que arrojan estas situaciones que se presentaron este fin de semana en el municipio de Arauca. Los heridos de inmediato fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca, donde recibieron atención médica por parte de los galenos del centro asistencial. Los heridos de inmediato fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca,